anteriormente los militares se han unido a la resistencia en 1961 el jefe de la policía revolucionaria y jefe del cuartel de abreo las villas rigoberto a costa el látigo unió su tropa del cuartel completo al jefe de guerrilla de la escambla y nerín sánchez infante yo estaba esperando ya con su grupo y su salme eso de un lugar que le decían lagunilla el nombre me decía en el látigo y lo que tengo de nerín es que cuando caímos presos lo llevaron a un grupo de nosotros para meternos míos como a un paredón y cuando dijeron que hablan los grupos que lo iban a matar se paró como lo que era él siempre un hombre y dijo me pueden matar que yo no tengo que hablar nada ni mis compañeros tampoco y sus palabras fueron que primeramente estaba su parte que a la misma vida de él y sus hijos y entonces fueron las últimas palabras que le dijo él porque había sido capitán reverde también y yo había sido jefe de la policía de abreo y él mintó a mi hija a aquellos para yo llevarme el cuartel esa noche y él me esperaba en la agonilla con un grupo de hombres que ahorita aquí algunos de ellos me llegaran y ya lo único que puedo decir que ha muerto un héroe uno que es que es verdad ahora que necesitaba manejen porque al tirano si dios quiere le queda poco y yo quisiera que él por lo menos dios le dé luz para él desde el cielo ver lo que lo que él hizo por culo porque quedo yo quedas tus hermanos que nosotros vamos a cumplir la misión que lo debo comentar el in sánchez infante fue ex capitán del ejército rebelde jefe de guerrilla en el escambray cumplió 19 años en prisión plantado uno de los primeros tres prisioneros políticos que plantaron al trabajo forzado en isla de pinos 1964 a 67 medín sánchez infante fue el fundador del ejército rebelde juramentado o grupo secreto los juramentados causa número 66 de 1975 y